5, 4, 3, 2 Fosito, Fosito, Fosito ¡Ey, bruto! ¿Para qué mandas la pelota para allá? ¿Qué es lo que haces? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Niño! ¡Pásame esta pelota! Los bravos no ¿Cómo te llamas? Soy Julián, pero me dice pollito ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, ¿estás perdido? ¿Cómo te llamas? Pujica. Pobrecito, ¿qué haces tan solito aquí? ¿Y dónde están mis padres? No sé. ¿Tienes hambre? Sí. Vamos, yo te llevo a comer. ¿Tu papá se fue lejos a comprarte el balón? Sí. Sí. ¿De dónde eres? El Río Bamba. El Río Bamba. Pero queda muy lejos. ¿Cómo llegaste acá? No sé. Pero no importa. Yo te paso dejando con mi hermano. Tu papá viene para Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿No sabes? No. No, pero bueno, yo te explico. Verás, es cuando la familia se reúne y reparte muchos regalos, juguetes, tarjetas. ¿Tú tienes juguetes? No. No importa, yo te voy a comprar. Te voy a comprar también una camiseta nueva, un balón. ¿Y quieres algo más? Esa parte está muy para mi amiguita. ¿Puedes comprar unos regalos? Están bonitos, ¿cierto? Sí. Hola, ñaña. Hola, ñaña. Hola, ñaña. Hola, pochito. Oye, vamos pasando. Déjame arriba, ¿vamos? ¿Vamos? Vamos. Están bien,ключos. P ¿Vamos? Salgo. Sí. 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 Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! Toma los caramelitos para el camino y irá chupando. ¡Feliz Navidad, pollito! ¡Chao, pollito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Az Naval! ¡Chao tu Odquil! ¡Az nenaking! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!